Hola que tal amigos bienvenidos a mi canal de youtube Fabián Giraldo Marco Pérez no es más jugador del Deporteo Cali Hoy el jugador y la institución llegaron a un acuerdo para rescindir el contrato el cual iba hasta diciembre del 2021, de este diciembre y el jugador pues ya es libre está muy cerca de firmar con el Once Caldas de Manizales y solo faltará la firma para que el jugador ya pertenezca al equipo de Manizales aquí es donde decimos que son malas decisiones que toma la Junta Electiva porque el Deporteo Cali necesitaba un delantero estaba con ausencia en un delantero que fuera goleador, con presente que viniera marcando y que tuviera cantidad de goles ya fuera en la Liga Nacional e Internacional y contratan a Marco Pérez como ese jugador que iba a salvar al Deporteo Cali el gol que iba a ser el goleador, el cazador y traen a Marco Pérez de Arabia Saudita que venía con un nivel pésimo con solo 4 goles marcados en más de un año y que iba a ser ese jugador que iba a reemplazar, digamoslo así, a Ineno a Pepe San, que iba a ser ese goleador de área que así lo hizo ver el presidente y no fue así llega el Deporteo Cali y era un gol tremendamente con un déficit de gol profundo tenía balones frente al arco, los botaba tenía cantidad de oportunidades para marcar y no podía pero es que Marco Pérez tampoco era delantero es un acompañador, pero no delantero y así lo hizo ver la Junta Directiva y ese muchacho no rindió en el Deporteo Cali ojalá le vaya bien en el Once Caldas ojalá rindan en el Once Caldas pero en el Deporteo Cali no hizo nada de nada en blanco se fue ese jugador no aportó nada, no aportó goles ni se le habían ganas por lo menos en el arco a Marco Pérez para ese Deporteo Cali a la final pues es una buena decisión que toma el Deporteo Cali porque ese jugador pues no le sirve al cuadro azucarero porque necesita un jugador que por lo menos aporte goles o por lo menos sea un buen pivot y ni de eso sirve Marco Pérez pero eso son situaciones que tiene que mirar la Junta Directiva a la hora de contratar jugadores se tiene que mirar el presente del jugador cómo está en el presente si es un goleador cuántos goles lleva no es contratar por contratar y aquí falla la Junta Directiva con Marco Pérez ya en otro tema el tema de Andrés Colorado el jugador podría salir del Deporteo Cali a finales de agosto o a mitad de agosto también podría salir el jugador al exterior el jugador tiene varias ofertas de México y Brasil pero hay una del fútbol europeo y que tanto él como el Cortuloa quieren que el jugador se vaya a Europa creo que tiene las cualidades Andrés Colorado para rendir en Europa es un gran jugador tiene un buen físico sabe entregar bien el balón tiene recuperación y es seguro que si se va a Europa va a triunfar así que en los próximos días estará ya tratando de concretar lo que será el paso de Andrés Colorado al equipo o un equipo del exterior la verdad no sé cuál equipo del exterior sé que es un equipo de Europa que también hay interesados de México y Brasil y hasta de Argentina pero no tengo el equipo concreto donde sería Andrés Colorado hay que esperar si no se concreta nada pues el jugador seguiría en el Deporteo Cali porque ese es digamos lo que lo que se tiene tratado con Cortuloa que si al jugador le sale una buena oferta a Europa se va y que si no se queda en el Deporteo Cali hasta diciembre hasta que le salga una buena oferta para irse a Europa ese jugador si le hará falta al Deporteo Cali a Andrés Colorado es un jugador muy importante de este esquema de Alfredo Arias y le hará mucha falta a Andrés Colorado al Deporteo Cali si se va porque lo que es ahora es un jugador muy rápido un jugador inteligente que tiene llegada de gol también un buen cabezazo y que le ha aportado bastante a la zona medular del cuadro a su carero pero obviamente pues son decisiones y hay que respetarlas el jugador quiere seguir creciendo y ojalá encuentre un buen equipo y pueda seguir triunfando Andrés Colorado y ya para terminar el caso de Angelo Rodríguez el jugador se quedaría en el Deporteo Cali al momento se quedaría en el Deporteo Cali la junta directiva quiere que el jugador se quede y el jugador también tiene gran interés en quedarse en el equipo a su carero y por el momento el jugador no tendría más ofertas el jugador quiere quedarse en el Deporteo Cali y la junta directiva también entonces por ahora Angelo Rodríguez se queda en el cuadro a su carero el caso de Angelo y Marco Pérez es algo distinto Marco Pérez no tiene gol no es buen pivot no es aguerrido y este es el caso contrario de Angelo Rodríguez es un gol muy aguerrido que toda la pelota la lucha que es un buen pivot y que no tiene gol pero que por ahí aporta con inteligencia recibir balones a las espaldas y poner a los delanteros frente al arco el semestre pasado lo hizo en varios partidos le faltó ese goleador ese delantero cazador de área que pudiese marcar y creo que ahora tiene a a Jaro Pérez que no sea titular pero que le servirá desde la banca es seguro que le aportará mucho a este Deportivo Cali para partidos complicados al momento de entrar Angelo Rodríguez al cuadro Deportivo Cali esta fue toda la información del equipo verde y blanco hasta el momento me gustaría que me dejaran aquí sus opiniones acerca de la salida de Marco Pérez la posible salida también de Andrés Colorado y la continuidad hasta el momento de Angelo Rodríguez recuerden suscribirse a mi canal le dan la campanita para que reciban más notificaciones y le dan like nos vemos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!